15 grados dos décimas en Buenos Aires de este 17 de agosto viernes conmemorando un nuevo aniversario de la muerte del general San Martín. Son 168. 168. Qué contador ahí en el aire. Sí, buscando los números. Bueno, Carlos, empezamos entonces este día de sol tan lindo para recordar, hacer historia después de tantos días que lo hicimos, seis días, casi, te decía, casi 50 minutos creo que vamos a tener en este tiempo hablando sobre San Martín. Nos montamos a la motocicleta y vamos por todas partes con él. Una pequeña síntesis y algún dato más, porque ya trabajamos mucho. Entonces, para recordar este día algo de la vida de él, unos datos básicos. Nacimiento en el año 78, 1778. Fallecimiento en 1850 a los 72 años. Pelió en África a los 13. A los 34 volvió al país para organizar el ejército que yo tenía que llamar el Ejército de la Libertad, ese que recorrimos o lo seguimos por todas partes, particularmente en su cruce hacia Chile y en su viaje a Lima ya como Ejército Unido. A los 36 esbozó el plan continental que era ese en vez de ir por el norte, por tierra fracasando, como se había fracasado hasta que llegó él, cruzando Chile, pida la cordillera y después por mar hasta Lima. Un plan muy parecido a uno británico de 1801, conocido como Plan Mayland. Una de las críticas, una de las cosas que se le marca, esas preguntas tontas para mí, de agente inglés, esas preguntas que creo que un poco las respondimos acá, y él las respondió con su vida. Entre los 39 y los 40 años dio las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú en 17 y 18. En el 21, 1821, liberado Perú, declara la independencia de Lima. Qué personaje, qué historia cortita. Se retira en 1822 con 45 años, ya viaja a Europa, muere su esposa Remedios, de la que hablábamos, de su relación conflictiva con ella y con los Escalada. A los 60 años vuelve de algún modo la palestra para nosotros porque apoya a Rosas cuando nosotros recibimos el bloqueo francés en el 43 y después más adelante el bloqueo anglo-francés. Toda su actuación militar aquí duró 10 años, del 12 al 22, 10 años. Eso es San Martín acá. Hoy escuchaba una de las cosas que escuché, una crítica que le hacían, pero no lo podía creer, viste cómo esas cosas que escribí vos, que vos decís, ¿no? Y me aparto de la agenda, un momento. Decían, él no formó la Argentina, participó en la construcción de la Argentina. La construcción del país, claro. No, ese fue. Entonces, realmente, no sé si vale la pena fundamentar que la República primero necesita cimientos, tenés que obtener la libertad, que eso fue el pequeño ladrillo que el puso, ¿no? Claro, quitar al enemigo de encima. Pero no se quedó para pelear en la interna, ¿no? En esas divisiones que tan... Era muy difícil, claro. Y tan bien nos hacen, y nos han hecho y nos están haciendo. Bueno, una de las mentes más lúcidas de la lucha por la independencia, Juan Martín fue un soldado revolucionario, un intelectual, un político que muchas veces se enfrentó al poder central de Buenos Aires, se jugó solo, faustero, duro, difícil de doblegar. En estas... contamos en estas columnas cosas de la campaña, de su vida, de cómo organizó el ejército. No contamos de su tonada andaluza. Ajá. No dijimos que pintó Marina, yo nunca conseguí ver las que pintó. ¿No? No. No, la verdad no, creo que no hay... Registro. ...en registro guardadas. Fue guitarrista, lo vimos con nuestra moto, no lo pudimos escuchar porque llegamos ahí cerca de Bolón Sur Mar y tocaba algo la guitarra y cantaba también bastante a bien parece. Pero no lo llevamos a escuchar, lo vimos, sabíamos que tenía esto. Pero nos quedamos más bien lejos de las anécdotas. Hoy los diarios están contando, como te decía, muchos de eso. Yo me quedo con que él creía que fundar una biblioteca, lo escribía así, fundar una biblioteca enferma a los tiranos. Me quedo con eso, por ejemplo, porque además de un hombre que empuñó el sable de la manera que él lo hizo, era un hombre de ideas, lector de Rousseau, de Voltaire, todo esto lo contamos. Y era diferente a Bolívar. Bolívar, el otro gran libertador de América, un hombre de cuna aristocrática también, quizás más que San Martín, con mucha fortuna que perdió, recuperó, perdió, recuperó a lo largo de toda la campaña, pensaba diferente. Yo creo que Bolívar, por lo que he leído, se sentía como un dios, o algo parecido. He pasado a todos los hombres en fortuna, porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas, llego al eterno con mis manos, siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos. Estoy mirando junto a mí rutilantes astros, los soles infinitos. Mido sin asombro el espacio que encierra la materia, y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino. Eso escribió Bolívar de sí mismo. ¿Sabes cómo lo llaman? De sí mismo. De sí mismo. Delirio sobre el chimborazo. Ese era él dialogando, le cuenta eso y se lo dice al dios del tiempo. Él, el dios del tiempo le da unos consejos. Está en el Olimpo el hombre, ¿no? Sí, sí, y el dios del tiempo le aconseja que le diga a los hombres la verdad. Así se veía. Bueno, San Martín no se veía así, era mucho más concreto. Eran dos seres muy diferentes. Tenían espadas los dos, obviamente. La de Bolívar recibió una de obsequio, obviamente tuvo varias, Bolívar. Y una toda en diamantes, con brillantes, con un brillante enorme, de oro. La recibe y la acepta. San Martín esas cosas no tenía. Tuvo solo un sable que trajo de Gran Bretaña, lo acompañó toda la campaña, y es el que le da robo, se hace la polémica. A los dos se los robaron ya muertos. El M19 lo robó allá en Colombia. Y acá lo robaron dos veces grupos peronistas. Y los dos fueron devueltos. Y yo creo que, para terminar estas columnas, Carlos, eso me viene bien a mí, a todos, para redondear. ¿Fueron sables? No fueron solo sables, ninguno de los dos, pero en particular el que nos interesa San Martín. Pero eso los simboliza. Y esos sables fueron robados. Sus luchas, el sentido de sus luchas, se lo han querido apropiar muchos. Eso tenemos que evitarlo. Finalmente esos sables deben ser instrumentos simbólicos, simbólicos de sus pueblos, que son para los que ellos lucharon. Lucharon por la idea de república, San Martín luchó por la idea de república. Y más allá de todas las anécdotas que contemos, de todo lo que podamos averiguar sobre él, de la foto que ahora han encontrado de ese viejo sable, lo que tenemos de él, que no peleó en las guerras internas, es nada más y nada menos que... No la república, quizás no la tengamos como quisiéramos, pero sí la idea de lo que debe ser. Oscar, gracias por estas columnas. Han sido muy ricas y han descrito a un personaje que aprendimos a través de ellas también a querer mucho más. Gracias a vos. Oscar García Maza con su moto recorriendo la historia y con el general San Martín como gran protagonista en este cierre hoy, 17 de agosto. Gracias. 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 Gracias.